hola buenas tardes buenas tardes a todos aquí les presento aretes de mola que voy a hacer son telas aquí tengo más para armar aretes estos son diseños confeccionados por unas acá en panamá uno hace aretes collares bolsas de todo acá voy a armar aretes con caídas de chakira de hilos con flecos de hilo acá acá le voy a mostrar cómo se hace un arete de mola bienvenido a mi canal es de mi primer canal que voy a hacer voy a enseñar a la gente que quieran aprender a hacer diseños unas a chakira a mí me gusta hacer bisutería manualidades y eso es lo que lo voy a estar enseñando están diseños primero se manda a diseñar luego se cose lo que quieras diseñar si quieres flores animales geométricas como éstas se diseña y luego lo armamos con aretes son puntos de aretes que uno le pone o si no un gancho como uno quiera poner entonces atrás se pone se pega con otras telas lo que tenga son retazos de telas a veces a uno le sobra voy untando y eso lo que voy a usar para poner atrás se necesita lo que hilo aguja la chaquira para flecos voy a usar hilo cinta hilo de pescar acá en ese nylon número 20 para para que puedan hacer movimiento allá abajo entonces acá les presento mis aretes de mola que todavía no están terminados que yo voy a empezar a empezar a hacer a diseñar gracias a dios que ya me entregaron lo que me cosieron todas esas molas molitas con ya gracias a dios ya me entregaron ahora ya yo puedo diseñar un poco irvana no todo como le dije y lo ganamos donde está el rabito la puntita la cola hasta ir van amos para voltear la tela ya cuando ya voy antes de voltear que vamos a hacer le hacemos un piqueteo donde está el pico donde está la cola para que quede la forma de un pico de el pico del perico del lorito del pájaro y cual en maripo de mariposa donde en flores con sé se picotean por para que quede en la forma bonito y acá terminamos hasta acá de ahí hasta ahí dejo el hilo lo saco, la aguja lo saco así bueno acá seguimos que vamos a hacer ahora vamos a hacer piquetes con cuidado porque hacemos piquetes, para que el ave el pájaro quede bonito, para que quede con forma donde están el pico, la cola por eso hacemos ese piquete ya cuando terminamos de hacer eso cortamos que vemos que está muy muy grande cortamos no muy cerca, sino poco acá esto de ahí ahí está la colita de ahí le damos la forma a este le damos un piquete este ahí poco de ahí empezamos de ahí le damos la vuelta vuelta lo volteamos lo volteamos lo volteamos le damos lo volteamos y luego y luego que hacemos cerramos lo que quedó abierto que hacemos le hilva vamos a hilvanar disculpe hilvanar o le damos puntadas o le damos puntadas acá igual a este todo para que para cerrar la costura que quedó abierta si que hacemos ok bueno seguimos estamos aumentadas lo que sabemos coser es fácil lo que van a aprender para hacer la costura no es no es difícil es muy fácil gracias a Dios mi mamá me enseñó este que yo era niño vamos a ver aquí ya terminamos hacemos dos minutos bien y salimos para esconder el nudo salimos acá lo jalamos y cortamos listo ya quedó la forma de un pájaro acá y ahora que viene viene para guindar lo que viene la chaquera que hacemos ahora bueno ya cuando terminamos todo el hilo para hacer los flecos de para guindar la chaquera acá metemos pasamos la aguja donde está la cola ahí donde está la colita la punta de la cola acá jalamos y el nudo queda ahí cuando hilvanamos siempre queda espacio ahí metemos la aguja para pasar el hilo pero lógico el hilo tiene que tener nudo para que se enganche acá en la cola y ahí empezamos con cinco chaqueras cinco chaqueras moradas dos tres cuatro cinco doradas tres cuatro cinco cinco negro brillante como bronce cinco y en total serían quince chaqueras y agregamos tres chaqueras en la punta para poder regresar todo regresamos todo y salimos jalamos ya quedó de ahí sigo otra vez cinco morado cinco dorada cinco negro así sucesivamente luego uno dos tres cuatro cinco dorada cinco negro brillante y el último tres para volver ese color escogí porque mi pajarito es morado con pico amarillo por eso escogí esos colores entonces uno escoge los colores que combinen con con la tela si es rosado le hace combina la cola del pájaro para que quede colorado igual que la mola y luego de esto pasamos otra vez y acá viene cuatro cuatro morado ahora vienen cuatro morado cuatro dorado dorado y cuatro negro negro tres cuatro negro no sé pero está bonito ese color y tres siempre al último se agrega tres es decir no sé si siempre va a ser tres vamos de nuevo subimos 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 y salimos al lado ahí vamos entonces acá llegamos jalamos y seguimos cuatro cuatro morado cuatro dorado brillante y tres siempre en la punta tres para poder regresar otra vez regresamos regresamos de este salimos donde estaba la primera ahí donde empezamos ahí salimos y de ahí empieza con cinco último cinco porque luego viene cuatro dos tres tres cuatro cinco morado pene cinco dorado y cinco negro brillante está bonito me gusta ese con los dos cuatro cinco y que entre esto y tres para la para poder regresar ya ahí vamos terminando la cola la cola del pájaro si es flor igual si queremos agregar Shakira le hacemos también le agregamos coloridos ahora viene cuatro 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 tres cuatro 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 y el último y seguimos chicas chicos, que aprendan, no es difícil, es fácil, a lo que ya han hecho aretes, a lo que ya han hecho aretes con Shakira, no es difícil, es fácil, si es por primera vez que va a hacer, ya cuando tienes práctica, todo va a ser fácil, acá salimos, y último, 4 morado, 2, 3, 4, 4 dorado, 4 negro, y 3, ya terminamos de hacer la Shakira al rabo del pajarito, entonces cuando terminamos todo, todo, vamos a salir por la cabecita, acá salimos, sacamos la aguja, bueno, acá, ya sacamos el hilo con la cabecita, que hacemos, 2, 3, 4, y que hacemos acá, ponemos el gancho de arete, gancho de arete, y viene 4, 2, 3, 4, cruzamos, así, y queda, ya, y de ahí, le hacemos nudo, amarramos, hacemos nudo, acá, 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 hacemos nudo, nudo 2 veces, y sale la aguja, y queda, ya, 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 ya. Nudo, 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 nudo de hilo gracias por todo por ver por ver mi primer vídeo mi primer vídeo a mi canal bienvenidos estaré grabando próxima vez de mola pero con flecos de hilo muchas gracias que tengan excelente noche excelente día que dios los bendiga a todos cuídense mucho